¡Aaaah! ¡Que no! ¡Aaaah! ¡Liri, Liri, que no te mande! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Eee! ¡Maku! ¡Liri, Liri! ¿Que la va a matar? Nene, Juanjo, mira, que no le suelta, nene Ya va, ya va Nene, ya está me enrabiado Nene, ya está me enrabiado Nene, ya está me enrabiado